Te vas amor, si así lo quieres te le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, que es lo que dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás En la Vicky, en Barranco, en el Yauca, la gente dura Los verdes en la esquina, las ratas en la cocina Hay una guerra latente, por controlar la colina Y la gente dura Rola, 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 rola Rola, 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 rola Rola, 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 rola Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice Pío, 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 pío en mi corral Pío, 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 yo le contesto Y le prometo que le traeré pollitas Pío, 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 gracias me dice Por prometerle la felicidad Pío, 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 yo le contesto Y le prometo que le traeré pollitas Pío, 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 gracias me dice Por prometerle la felicidad A bailar El pío, pío, pío Como Jarvis y Sánchez Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice Pío, 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 pío en mi corral Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice Pío, 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 pío en mi corral Pío, 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 yo le contesto Y le prometo que le traeré pollitas Pío, 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 gracias me dice Por prometerle la felicidad Pío, 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 yo le contesto Y le prometo que le traeré pollitas Pío, 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 gracias me dice Por prometerle la felicidad Pío, 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 yo le contesto y le prometo que le traeré pollitas Pío, 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 gracias me dice por prometerle la felicidad Pío, 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 yo le contesto y le prometo que le traeré pollitas Pío, 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 gracias me dice